Si seré una fiera que la música tanto me impresiona Toca tan bien Voy a ir hasta ella y le tiraré de la falda Tiene que comprender que solo yo aprecio su habilidad y que tiene que venir conmigo No la dejaré salir de mi habitación Es preciso que se quede conmigo, que se siente a mi lado en el sofá Porque yo soy el único capaz de comprender su arte Tengo que decirle que había decidido enviarla al conservatorio Y que si no hubiera sucedido esta desgracia lo hubiera dicho durante las pasadas navidades Pues las navidades han sido ya, ¿no? Estoy seguro que cuando lo sepa romperá a llorar agradecida Y yo entonces treparé hasta sus hombros y la besaré en el cuello Señor Samsa Señor Samsa Gregorio Señor Samsa, mire eso No se preocupen Enseguida lo echamos No volverá a ocurrir Compréndanlo, en todas las familias hay alguna desgracia ¡Un momento! Les participo Les participo que en vista de las repugnantes circunstancias que se dan en esta casa Les comunico que me marcho Y no pagaré lo más mínimo por los días que aquí he vivido Antes al contrario Pensaré Si he de exigirles una indemnización La cual No lo duden Es muy fácil de justificar También nosotros nos marchamos al instante Queridos padres Esto no puede continuar así Si vosotros no lo comprendéis Yo me doy cuenta Ante este monstruo Yo no quiero pronunciar siquiera el nombre de mi hermano Y por tanto solo diré esto Es necesario que nos libremos de él Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle Y tolerarle Y no creo que nadie pueda por tanto hacernos ningún reproche Tiene Mil veces razón Esto acabará matándoos a los dos Lo estoy viendo Si al menos él nos comprendiese Si siquiera nos comprendiese Tal vez podríamos llegar a un acuerdo con él Pero en estas condiciones Es preciso que se vaya Es el único medio Hay que desechar la idea de que se trata de Gregorio ¿Cómo puede ser esto Gregorio? Si fuera él Hace tiempo que habría comprendido Que unos seres humanos no pueden vivir en común con semejante bicho Y a él mismo se le habría ocurrido marcharse Habríamos perdido al hermano Y al hijo Pero podríamos seguir viviendo Y su memoria perduraría eternamente entre nosotros Cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos No se puede sufrir además en casa estos tormentos Yo tampoco puedo más Nos persigue Echa a los huéspedes Y muestra claramente que quiere apoderarse de la casa y dejarnos en la calle Bueno Tal vez pueda ya moverme Mira padre ya empieza otra vez ¿Y ahora? Grete tiene razón Soy una carga Tengo que desaparecer Han sufrido demasiado por mi culpa как porque soy otra cosa pues Ja No Creo que Lo de acuerdo Si Lo de acuerdo Es El Gracias. Miren ustedes, se ha reventado. Ahí lo tienen. Lo que se dice reventado. Muerto. Eso es lo que digo. Bueno. Ahora podemos dar gracias a Dios. Escuche, Israel. El Señor. Qué delgado estaba. Verdad es que hacía tiempo que no probaba bocado. Así como entraba la comida, así nos la volvíamos a llevar. Ven un ratito con nosotros. Y ya les dañamos. Y ya les dañamos. Abandonen ustedes inmediatamente mi casa ¿Qué quiere usted decir? Pretendo dar a entender lo que digo En ese caso Nos vamos Le ruego me disculpe Pero asuntos familiares Me obligan a no asistir hoy al trabajo Como es mi deseo Le ruego me disculpe Pero asuntos familiares Me obligan a no asistir hoy al trabajo Como es mi deseo ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué desea usted? Pues... Pues que no tienen ustedes ya que preocuparse De cómo van a quitarse del medio al trasto ese A que no saben dónde lo he echado Queden con Dios Bueno Olvidad ya de una vez las cosas pasadas Tened un poco de consideración conmigo Vamos a dar un paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!